a Laila Fernández, María Laila Fernández, que realizó Martín Orrigachi. Adelante. Como se dijo en la presentación, estamos con María Laila Fernández, que es una actriz, más precisamente una actriz de teatro, y más precisamente una actriz de teatro clásico. Yo he estudiado y sé bien quién sos, pero creo que sería bueno contar lo que lo cuentes vos. Pero ante todo, Laila, ¿dónde estás? Hola a todos. Bueno, yo estoy conectada de Italia. En este momento me encuentro en Torino, en la ciudad de Torino. ¿Cómo es tu historia? Según lo que me contaste y lo que fui leyendo, en el 1991, con pocos meses de vida, tus padres te llevaron, porque desde San Lorenzo, desde la provincia de Santa Fe, a Lemarque, que creo que es la región central italiana, que creo que es tu patria italiana, digamos. Exactamente. Cuando tenía siete meses, mi familia decidió venir a Italia. Bueno, antes vino mi papá, porque nosotros éramos con mi mamá y mis dos hermanos. Entonces cuatro, antes vino él, buscó una casa, toda una situación para que mi mamá lo siguiera después de unos meses. Así que yo nací, mi papá me saludó, vino a Italia y después mi mamá con mis otros dos hermanos, más grande que mí, vinimos a Italia nosotros también, en Porto San Giorgio, que es una ciudad sobre el mar, en Lemarque, dijiste muy bien, en una región en el centro de Italia, te cuento muy rápidamente que mi papá decidió vivir ahí, por puro caso, porque una vecina de su mamá, en Argentina, le había pedido el favor de poder entregar una letra a una pariente en Porto San Giorgio. Y él, por ese motivo, llegó ahí a entregar esta letra y se enamoró de la ciudad y quedamos ahí. Y todavía estamos viviendo ahí, o sea, mis padres viven en Porto San Giorgio. Pero vos, como buena actriz, no tenés tanto una residencia fija, sino que estás en turné, o sea, viajás un poco por toda Italia. Contanos cómo es eso. Exactamente. O sea, yo crecí y estudié ahí en Porto San Giorgio, en Lemarque, después del secundario hice mi primera escuela de teatro, también fue en Lemarque, una escuela bien Nale, de dos años, en Ancona, y después estudié otros tres años en Milán, también. Y después empecé a trabajar, y trabajando me considero una de las actrices que, porque hay distintas maneras de hacer este trabajo, tengo colegas, amigos, compañeros que viven en una ciudad y trabajan en el teatro de la ciudad, Toril, Roma, yo no, yo soy bastante nómade, o sea que me llaman en distintos proyectos, y luego vivo donde trabajo. Siempre fue así, ahora no sé si cambiará esto, pero hasta ahora fue así, y fue muy lindo. Así que sí, no tengo, mi casa es mi valija, y no tengo, la verdad que no tengo un punto, un punto mío donde quedarme. Está bien. Ahora vamos a hablar un poco de tu carrera, y de las obras en las cuales participaste, etc. Pero, ¿qué es para vos el teatro clásico? ¿Y cómo llegaste? O sea, las preguntas un poco se juntan, ¿no? Lo elegiste, el teatro clásico en cierta medida te eligió a vos, y qué es para vos. Y si podés explicar también el teatro clásico en Italia, qué fase está viviendo. Sé que estudiaste, trabajaste con Luca Ronconi del Píscolo Teatro de Milano, que es realmente, para quien más o menos sigue el teatro, es un nombre gigantesco realmente, que marcó la historia del teatro y no solo italiano. Sí, Luca Ronconi lo conocí en la escuela del Píscolo porque en ese tiempo era director. Tuve la grandísima oportunidad de tenerlo como maestro, fue un maestro iluminado realmente. Y bueno, tuve también la posibilidad de formar parte de su última obra, que fue la Lehman Trilogy, que habla de todo el tema del Lehman Brothers hasta el 2008, o sea, algo que no tiene nada que ver si uno piensa con el teatro, ¿no? Porque es todo económico, político y que también hablaba de las pérdidas de las raíces, también. Bueno, es otro mundo todavía. Ronconi es un tema muy grande para mí porque después, él murió cuando nosotros justo estábamos ensayando su obra y me quedé como sin padre, en el sentido de que su forma de ver el teatro, de trabajar sobre las obras, era una manera muy tridimensional, no sé cómo decirte. Si yo leía un texto sola o leía un texto con él, es como que el texto se levantaba, o sea, quedaba tridimensional. Vos veías otras cosas más que en primera lectura, no, no. Solo un genio puede hacer eso. Mi próxima pregunta, a partir de lo que vos estás diciendo, que ya me lo empezaste a responder, es el secreto, ¿no?, del teatro de Ronconi. ¿Cuáles son, qué te dejó esas dos o tres cosas que vos las aprendiste para toda tu vida y que quizás forman parte de la excepcionalidad de Luca Ronconi? Una cosa es la más personal que te voy a contar, tiene que ver con la memoria física, en el sentido de que un día estaba ensayando un pedacito de una obra con él que me miraba y cuando terminé de hacer eso, de actuar, yo no entendí bien lo que estaba haciendo en ese momento, estaba en la escuela, pero él me llenó de complimentos en frente de todos mis compañeros. Felicitaciones. Y yo no entendía lo que estaba haciendo en ese momento, pero me agarré el complimento, pero estaba como un buen embarazo, se dice en Italia, porque es como que no entendía por qué él se estaba complimentando conmigo. El personaje que yo estaba haciendo era Masha, de las tres hermanas de Anton Chekhov, y en particular era la escena de cuando Masha saluda a Berginin, que fue su amante, y llora y le golpea la espalda para que no se vaya, más o menos le estoy contando. Bueno, estoy entrando muy en el detalle. ¿Por qué hablo de memoria física? Porque yo creo que en ese momento mi cuerpo hizo, actorialmente, o sea que yo actué una pérdida, empecé a llorar, empecé a hacer cosas físicamente, que mi cuerpo físico tenía memorizado. Lo que quiero decir es que estamos llenos de memoria física, y cuando memoria física quiero decir que si vos sufriste, tu cuerpo se acuerda del sufrimiento, si vos percibiste felicidad, tu cuerpo se acuerda de tu felicidad. Entonces tal vez ser actriz y ser actor quiere decir ir a pescar también esas cosas, que están adentro nuestros, y no solo mentalmente, no solo con fantasía, sino también físicamente es algo que no perteneció o no, y entonces recrearlo con la imaginación. Eso fue algo que realmente me llegó de mi maestro, muy personal, porque fue muy personal, como llave de lectura de cómo querer hacer este trabajo. Una enseñanza para siempre, digamos. Sí. Una enseñanza para siempre. Sí. Ser actriz, ser actor, o sea, uno puede ser actriz o actor en distintas maneras, ¿no? Ronconi nos decía, nos decía, ustedes pueden aprender cosas técnicas y aplicarlas simplemente, y eso forma parte del mestiere, se dice en Italia, no sé si se dice. Trabajo, de una profesión. Del trabajo, eso forma parte del trabajo. Aprendes algunas leyes y simplemente se aplican, ya está. Porque tiene algo científico el espectáculo, o sea, tenés un público, tenés una obra, tenés un espacio, tenés un espacio vocal, un espacio físico. Hay cosas que vos podés aprender técnicamente si simplemente lograrla, ponerla, ¿no? Y después dice, hay actores o actrices que trabajan sobre sí mismo. Y eso dice, es toda otra cosa, porque es mucho más difícil, es mucho más embarazante, te puede generar vergüenza porque simplemente quiere decir trabajar sobre lo que sos vos, sobre tus límites, reconocerlo, tratar de modificarlos, y tal vez pueda resultar incómodo todo esto, ¿no? Entonces, él dice, podés elegir también de tomar esta calle, que es mucho más peligrosa, que es distinto, pero decía, de trabajar sobre nuestra, qué sé yo. Él dice, un sentido es trabajar sobre tu piel, sobre lo que vos sos, y un sentido es trabajar sobre la imagen que los otros se espera de vos. Porque cuando vos empezás a trabajar y a ser reconocido, puede sueler pasar que te vas defendiendo de lo que el público se espera de vos. Eso es otro tema más que se agrega al actor. Me parece que ya tocaste justamente un poco lo que buscabas, que era la esencia del teatro y lo que te transmitió ese gran maestro. Pero resulta que con Laila, hablando de teatro, se puede llegar al fútbol. Y yo te digo, que es muy interesante también, si yo te digo Nápoles, ¿vos qué me contás? Yo te respondo Maradona, si vos me hablás de fútbol. Pero más allá. Bueno, yo te cuento que después de la escuela y de haber trabajado con Ronconi, fui contactada de Teatru Nitti de Nápoles. Teatru Nitti, en Teatru Nitti forman parte Angelo Curti, Andrea Renzi y también Tony Servillo. Bueno, Teatru Nitti me contactó para hacer distintos trabajos con ellos, teatralmente hablando. Y también me dieron la oportunidad de participar a una extraordinaria experiencia que fue poder formar parte de una serie de Amazon Prime que se llama Maradona, Sueño Bendito. Tal vez algunos de los que están escuchando la vieron ya. Con Nazareno Casero, protagonista. Leos Baraglia, Leticia Bredis, Mercedes Morán. Con actores argentinos, digamos. Una larga lista de actores argentinos. Claro, porque la producción, el director es Alejandro Aymetta, era una coproducción Italia, Argentina, México y España. Y toda la parte napolitana de la vida de Maradona justamente se iba a registrar, a dirigir en Nápoles. Entonces vinieron todos los compartes en Italia y los actores también y tuve la bellísima oportunidad de poder hacer de traductora en el set, estando cerca Eduardo de Angelis, que era el director italiano que se ocupaba de esa parte de la serie y de Alejandro Aymetta también. Y de todos los argentinos que estaban trabajando sobre las series. Desde los vestuarios hasta secretaria de edición, los actores. Te sumergiste un poco en la realidad argentina justamente de tu mundo. Sí, fue bellísimo, fue bellísimo. Lo llevo en el corazón. Tal vez me escribo todavía con Leo, que fue una descubierta, o sea, fue bellísimo poder encontrarlo, conocerlo. No solo verlo trabajar, sino como persona humanamente es extraordinario. Mercedes Morán, no sé qué decirte, algo divino. Como Leticia Abrevis también. Y Julieta Cardinani también, Julieta Cardinani. Después de muchos años de Italia, un poco esto de tomar contacto de nuevo con Argentina. Ay, fue mi primera experiencia de ese tipo y fue un regalo de la vida porque esta dicotomía, no sé si se dice dicotomía en Argentina también. Muy linda palabra. De estas dos raíces que nunca sabes cómo ponerlas juntas, que a veces te hace sentir como rota, a veces... Bueno, ahí hay un secreto. Quizás es bueno no hacerse tantas preguntas sobre las raíces, porque terminás enrollado en las mismas raíces. Por lo tanto, lo bueno es ir para adelante y punto, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte que la emigración es un tema de mi familia. Ya mis bisabuelos inmigraron así. Sabes que en cada familia hay un tema, ¿no? La emigración probablemente la tenemos en la sangre, así que quién sabe si... Pero hablemos... Es algo muy... Abrimos ahora, Laila, de un proyecto, un proyecto, de una realidad, de una obra de la cual se habló mucho, de un teatro muy importante en Italia y del cual se habla mucho, que está siempre muy presente con su... No sé si se dice cartelera, pero con su programación, seguramente en los veranos, pero también a lo largo del año, que es el Teatro Greco de Siracusa. Y obviamente... Sí. El telón de fondo de todo esto es Sicilia y la magia de Sicilia. Entonces, las preguntas son dos o tres. ¿Cómo es ese teatro, el teatro griego que creo que de Siracusa, que queda... de la ciudad de Siracusa, que queda a pocos metros del mar, si no me equivoco, que es inmerso en un parque arqueológico impresionante, y que no hace solo teatro clásico, ¿no? Creo que se hacen conciertos también, etcétera. También, sí. Pero vos trabajaste concretamente en una obra, que es el Prometeo Incatenato, pero contame cómo fue y mezclado con ese escenario realmente espectacular que es el Teatro Greco de Siracusa. Bueno, parto del principio. El año del COVID, que fue año de lockdown y de... los teatros estaban cerrados, yo pasé un año en casa, muy triste, como muchos de nosotros, muy triste, muy... Bueno, ya sabemos todo eso. Lo cuento porque el año después me sucedió poder hacer un casting, un provino, una prueba, para entrar a formar parte de las obras del Teatro Griego de Siracusa, y me eligieron. Entonces tuve la bellísima oportunidad, el verano del 2021, poder ir a Siracusa. Teatro Griego de Siracusa es un, como dijiste vos, un antiguo teatro al aperto. Los espectáculos se hacen en el aire libre. Que surge sobre este parque arqueológico, completamente inmergido en la naturaleza de Sicilia, que es un puesto, es una región bellísima, cerca del mar, Siracusa. Los colores de los atardecer, de los amanecer. Todo esto lo cuento para decir que yo creo mucho que las obras en que uno trabaja están siempre muy bien influenzadas de todo lo que forma parte de la creación de la obra, o sea, de las relaciones entre las personas que trabajan adentro, del lugar, del sitio donde se generan, simplemente. Y ir a Sicilia y trabajar en un teatro hacia antiguo con textos clásicos y mortales, porque esos son, porque se tratan temáticas que son gigantes y que realmente nos apartenecen como ser humanos. Sí, lo que vos me querés decir es que hay realmente en obras como esta, en un lugar como esta, quizás en el meollo, en la esencia de lo que es el teatro clásico. Aparte, vos me hablás de fútbol, y yo te digo que lo que se reúnen en una partida para ver, en una cancha para ver un partido, y la manera de vivir para los siracusanos y todas las personas que vienen de afuera, porque, atención, que vienen de todo el mundo para ver una obra clásica en el teatro griego, es algo similar, o sea, es un rito comunitario, ¿no?, que forma parte, que forma una comunidad, como una comunidad, es algo que quedó. Leí por ahí, por acá y por allá, leí que hiciste de ninfa en esta tragedia. ¿Cuál fue tu? Sí, en la última que hice, la última tragedia que hice era el Prometeo Encadenado, se dice, de Esquilo, mi papel era papel de ninfa de agua, de agua surgiva, de agua que fluye, éramos 20 ninfas. Fue muy lindo tener toda esa energía femenil en escena, no siempre tener la oportunidad de actuar con 20 mujeres, cada una con su historia de actriz, de persona, de calidad, energética también. Eso fue muy lindo. Pero una puesta en escena bastante imponente, me parece. Sí, sí, el teatro es muy grande, en el Prometeo, ¿sabes qué Prometeo? Es un titán que viene castigado por Zeus y viene atado, encadenado en una cordillera muy alta en los límites del mundo. Y sí, la escena era una torre muy alta, una chiminiera, no sé cómo se dice en español, la verdad, chiminiera, como de una ex fábrica. Sí, sí, la chimenea. Un torreón de una ex fábrica muy alta. Porque una de las temáticas del Prometeo es que él robó el fuego a los dioses para regalárselo al ser humano. Por eso viene castigado de Zeus, porque el fuego es conocimiento, progreso, progreso, para que el hombre pueda sobrevivir con su estirpe, ¿no? Y sí, por eso Leo Muscato, que era el director, decidió poner el Prometeo, que era interpretado por un actor que se llama Alessandro Albertín, sobre esta torre de una ex fábrica. Ahora, ok, visto vos sos una actriz joven, visto tu enorme experiencia que ya tenés, ¿qué podés contar para la Argentina del teatro italiano? Bueno, ya entendió, no solo como clásico, sino, y también el cine, ¿no? Que siempre ustedes más o menos bordean también el área del cine. O sea, ¿qué es lo que te queda vos de estos años de trabajo? Y mirando para el futuro, ¿qué es lo que te gustaría profundizar? No sé si algún sector o algún área, salir del mundo clásico, de este tipo de... Me olvidé de contarte que tuve la oportunidad también de ver obras de Claudio Tolcachir, no sé si lo conoces, si viste algo de él, y de su compañía, compañía, no sé si se dice compañía, Timbre 4, que está ahí en Buenos Aires, porque vinieron al Piccolo Teatro de Milán con sus obras, El caso de la familia Coleman, Emilia, por ejemplo, esa fue la primera vez que yo tuve la posibilidad de ver un espectáculo argentino en Italia. Y ahora te cuento esto simplemente para decirte que es como que a través del arte puedo conectar algo sobre mis raíces, ¿no? Y a través de una obra argentina yo pude entender cuánto realmente soy argentina, aunque si yo crecí acá, porque me acuerdo que veía la obra y decía, entiendo que son argentinos, o sea, me puedo reír de ellos, entiendo la ironía. Alguien decía que si vos entendés la ironía de un pueblo, es como que vos ya podés decir que formar parte de esa cultura. Absolutamente, sí. Y sería muy lindo poder, no sé en qué modo, ya se me dio mucho, porque la verdad que también conocí Spregelburg, porque el mismo Ronconi hizo toda la heptalogía de Spregelburg, El Pánico y varias obras. No vi la que Spregelburg hizo en Argentina, me gustaría mucho, pero igual, eso para decir que también tuve contactos con directores argentinos, no personalmente, sino de, ¿no? Digamos, pues, a medida que vas hablando, ya para ir cerrando, me parece que un poco la síntesis es que, aparte del hecho de que es tu trabajo, tu profesión, es como que vos tenés, digamos, a partir de tus raíces, o de tus contactos con la Argentina, llegás al teatro, pero a su vez el teatro y tu trabajo te está dando, es un ida y vuelta, ¿no? Te está, como a medida que vas con la carrera avanzando, te va enseñando y transmitiendo cosas que vos a tu vez volcás en tus raíces y que te plantea preguntas, probablemente, ¿no? Lo que pasa es que creo que tener dos países como Italia y Argentina es, a veces es problemático, pero creo que es tremendamente enriquecedor. Creo que sí. No, estoy segura que sí. Es así. Dijiste bien, yo antes cuando te contaba lo que Ronconi siempre nos decía, ¿no? Del trabajar sobre lo que realmente somos. Tiene que ver con eso. Yo no puedo pensar, y lo entendí ahora, ahora, o sea, en estos últimos años de mi vida, entendí que creo que soy una persona que no puedo prescindir, se dice, de vivir tratando de entender para qué vine al mundo y a través, probablemente, del arte y del teatro, como para Ronconi decía que era una forma de conocimiento, no solo de la matemática o de quién sabe qué temática, sino de lo que somos realmente o de lo que no somos, ¿no? y también sí, de nuestras raíces y todo eso. Así que sería muy lindo para mí que este puente con Argentina se pudiera, no sé, tal vez... Sí, 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 sí. ¿Algún? Sí. No sé si respondí a tu pregunta. Absolutamente. Con estas excelentes observaciones tuyas y esta mirada sobre el futuro, te saludamos y quedamos sin... Gracias. Y buena suerte para tu proseguimiento de la carrera. Gracias, Martino. Gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande y saludos a Argentina. Gracias.